Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, vídeo que la verdad, tío, llevo intentando de verdad 4 o 5 horas, tío, para intentar grabar el vídeo de Azami Ya sabéis que quiero hacer como una serie de este personaje, creo que el vídeo lo subí el martes Y tío, desde ese momento, todos los días, no he podido jugar 3, 4, 5, 6 horas a 0 de 6, pero sí que es cierto que le he dado 3, 4 oportunidades de buscar 4 partidas en un ranked Que me toque, que empiece en defensa y todas empiezan en ataque, tío, es increíble, de verdad, bueno, pues nada, tengo que improvisar otra vez Bueno, improvisar no, tenía ya un vídeo pensado para hacer cuando me tocase en ataque y vamos a intentarlo, si lo estáis viendo es que ha salido bien Pero tío, es que ya después de esta parte, estoy grabando esto sábado, tío, es que voy a jugar casuales para que me toque en defensa Y aunque sean dos rondas, tío, jugar con Azami, es que quiero grabarme ese vídeo porque os gustó muchísimo, la verdad, y quiero seguir con la serie, sinceramente Me gustaría subir 2, 3 episodios por semana y tío, no entiendo, la verdad, bastante, bastante XD, pero bueno, gente, no estamos, no es ese el vídeo que estáis viendo Porque amigos, amigos, en esta partida en el mapa de frontera vamos a jugar con lo que es una de las mejores ametralladoras del juego Con el mejor combo, para la gente que no lo sepa ahora mismo vais a ver un clip que básicamente lo resume todo Esto es una flauta, tío Pues sí Uh, vaya, se ha caído, tú, ha atropejado Yo haciendo esto media hora Ya, a ver si suena la profeta Tienes una derecha pegada Ahí se ve, buena Uh, qué bueno, hay que poner una plancha ahí Ah, tío, plancha, esto Vamos Y sí, la verdad que es una completa barbaridad, quiero decir, la ametralladora de Finca con Miracoc es la mayor locura que he visto nunca Y lo descubrí por el hecho de que me estompearon que flipas en una partida con este combo, ¿no? Con la ametralladora de Zofía, de Zofía, perdón, de Finca en Conaco Y sinceramente dije, tío, quiero probarlo, la verdad Y ese día lo probé y sinceramente nos salió bastante, bastante bien Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, chavales Vamos a ver si sale una partida bonita Y si matamos mucho, que es lo que importa Así que nada, vamos a ver qué tal Y la ganamos, ¿no? Que también, ¿no? Eh, vamos a ver qué tal y vamos a ver qué podemos hacer Va, venga, va Esta es la partida, ¿eh? Esta es la partida, ahora sí que sí, tío He jugado una partida en el mapa de canal, tío Horrogrosa, la verdad Horrogrosa, sinceramente ¿Hay alguien en CTTV? No hay nadie en CTTV, parece ser, ¿no? Vale, no hay nadie en CTTV Ok, tenemos uno en la... En la nevera, bro En la nevera En la nevera Jol de, dale Buena, eso es, buen tiro Vamos, tomamos ya esto Venga Otro, otro Otro más seguro, ¿eh? Sí, muy bien, vale Vale Al fondo voy a matarlo Muerto Vale Yeah Vale Dead Vale Vale Hostias, hermano, pues Se complica Vale, lo tengo Lo tengo detrás de la pared, ahí está A ver si puedo matar a alguien Voy a un tiro Tienes uno cerca, ¿no? Vale Vale ¡Vamos! 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 ¡Dios! Esta metrallera es increíble, hermano La madre que me parió Voy volando con esta metrallera Qué buen tiro le hemos dado al mute Cómo le hemos hecho Walvan La verdad, de hecho Se puede hacer Walvan ahí, gente No se puede hacer Walvan de ahí Lo he pillado ¿Sabéis dónde le he hecho Walvan? Yo creo que lo he pillado rodando Por eso lo he matado tan rápido La pared de esta Que se puede hacer Walvan Que está sin reforzar La gran mayoría de veces Que está En el pasillo De lo que es alfombra Y tal Yo creo que lo he pillado ahí Sinceramente Me ha sorprendido De que lo haya matado tan rápido La verdad Quiero ver dónde le he hecho Walvan Tío Coeldro ¿Dónde le habré hecho Walvan? Porque esa pared Diría que no se puede hacer Walvan Lógicamente La pared de esta de azul Diría que no se puede hacer Walvan Pero qué buena hostia Le hemos metido Es que es increíble Esta contrallera es increíble Está otro puter Esto Lo que acabáis de ver En esta ronda Se merece un like Y una suscripción Es que Ni más discusión Es que es increíble Esta metrallera Es la puya Es increíble De verdad lo digo Qué bien me lo paso De verdad Es que Hay veces Tío Que me aburro demasiado Con el juego Pero tío No sé cómo Saco siempre algo Con lo que divertirme muchísimo De verdad Este combo Es una pasada No tiene ningún tipo de sentido Quiero ver dónde le he hecho Walvan He disparado aquí Sí Vale, vale Ya está Sí, sí Cien por cien Le he dado en esta pared de aquí Cien por cien Le he pillado rotando al pavo Y lo he matado con esta Con esta Con esta pared Cien por cien Cien por cien O Lo he pillado metiéndose a esta puerta No, pero no creo No he disparado tan cerca ¿Verdad? O sí, gente Lo habré matado Por esta puerta También puede ser que le haya pegado Desde esta puerta Porque sinceramente Que llega hasta aquí El pavo No ha llegado tan lejos Ni de coña Yo creo que le he hecho Walvan Eh, a la puerta ¿Sabéis? Bueno, ha sido buena aquí La verdad Me gusta Vale, van al mismo sitio Tienen caíd Ok Perfecto Vale Voy a piquear al pavo este Me veo fuerte La verdad Muerto Vale, he fallado mucho El pavo me ha fallado también Y lo he matado yo de milagro Pero hemos tenido una suerte de flipas La verdad Hemos tenido una suerte de flipas Le he fallado mucho a ese Le he fallado mucho a ese Vale, aquí está abierto esto No, ¿verdad? Vale, ok Perfecto Me gusta ¿Está esto abierto? No Vale Esto a ver Esto está limpio ya Cien por cien diría ¿No? Esto está limpio cien por cien diría ¿No? Esto está limpio cien por cien Es que siempre me gusta ganar CCTW, amigos Siempre me gusta ganar CCTW Lo veo muy importante Lo veo en una zona muy importante ¿Sabes? Bueno Voy a aguantar a este píxel Un segundo Vale Vale, bueno Podríamos pusear esto ¿Cómo está esto? ¿Vale? ¿Vale? Tenemos uno detrás Voy a tirar peña Vale Ok Tienen Sí, voy, hermano Perdóname Perdóname, brother Que no me he acordado Ni que era finca Estoy obsesionado, bro Lo que estoy es obsesionado Con esta metralladora Coño Lo que estoy es obsesionado Que no sé ni con qué personaje juego Coño Porque voy volando Dios Joder Que bien me siento jugando con esta metralla Es increíble Es increíble Es increíble Esta metralla Ahora estoy obsesionado Te lo juro Con esta puta metralla Ahora No tiene sentido No tiene ¿Cómo te lo he comentado? ¿Cómo te lo he comentado? ¿Cómo te lo he comentado? No tiene sentido Es que no se mueve absolutamente Tío, me estaba diciendo ¿Can you boost Finca? Que le meta el busteo ¿Sabes? De la habilidad No me he acordado Ni que era finca Es que estoy obsesionado Con esta metralladora No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Que hostia Le hemos metido al buste Mamá purísima Santa Jesucristo Ven y Dios Dame un beso Hostia puta Vaya buena torta Le hemos pegado al buste Increíble La verdad Me gusta Me gusta Que buena es esta arma Que auténtica locura Es que las ametralladoras Están muy chetas Pero yo creo que Es que a mí esta A mí esta Me gusta más que la de La ametralladora de Sofía A mí la ametralladora de Sofía No me termina de gustar Tarda mucho en apuntar Es una ametralladora muy lenta Es una ametralladora muy lenta Es una ametralladora Que es un puto láser Las cosas como son Pero es una ametralladora muy lenta 5 para 4 Vamos Diselatorio Salo Fermín Matejo Diselatorio Bien, me gusta Pero lo que os digo Es una ametralladora Que es muy lenta No, a mí A mí no me termina de gustar La ametralladora de Sofía No me termina de gustar La verdad Pero esta Me parece una salvajada Como la M249 Es que la M249 Me pasa exactamente lo mismo Con la M249 Con una mirada 2.0 Voy volando Te lo juro No tiene puto sentido Como voy volando Con la M249 Con mirada 2.0 Te lo digo en serio Ya grabé el vídeo En su momento y tal Y es que iba volando Por la partida Es que es increíble Es increíble La M249 También es una pasada de arma Es una pasada de arma La verdad Si os lo queréis pasar bien Utilizarla Que mola Mola mucho Te lo pasas muy bien La verdad Es un asco Es un asco de arma Es una salvajada Y es una auténtica locura Es una auténtica locura A ver como está el temario Por aquí Vamos a dronear CCTV Creo que tenemos una personita Por aquí cerquita La verdad Creo que está en el balconcito De al fondo ¿Cierto? Si, la han dejado tocada Ahí está en el balcón Vamos a pusearla No, tío No me abras el boquete ese Que pueden tirar C4 ¿Vale? Ok ¿Lo matas? ¿Vale? Sí, señor Estaba cerca allí El pavo en la puerta Estaba el pavo pegado Ah Estaba en el pasillo Hermano Me mató Porque estaba en el pasillo No ha entrado Oh, no ¿Cómo? On the stairs On the stairs Uy, ¿cómo no lo ha matado, bro? Pero ese pavo era free killer Bueno One outside One outside No me lo puedo creer En serio, tío En serio, brother Hostia, puta Be careful blue Be careful blue Twitch Twitch Blue, 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 blue Stairs ¡No, detrás, hermano! ¡Te estoy diciendo blue, bro! Pero Vamos a perder esto ¿En serio? Vamos, Mauric Confío en ti, bro Métele la hostia Al pavo este Tiene uno en A Y el otro Puedo desplantar Le da tiempo a desplantar Be careful, sí, sí A lo mejor le viene uno Por CCTV Uy, qué pena Está los dos ahí, yo creo ¡Eh! Uno CC Uno CC Oh, eso sí, sí Yeah He's pushing you He's pushing you Sight No sé ¡Ay! ¡Cómo hemos perdido esto! Ah, yo no me... No, no estoy No estoy No sé cómo hemos perdido Esto, hermanito Bueno Le damos una guiondita Bueno, es lo que hay ¡Ay! Me ha pillado esa... Me ha pillado esa... Esa aruña ahí, tío Mala mía por subirme Ahí también te digo Pueden jugar ahí Agresivo y te pueden ver Perfectamente Bueno Efe es lo que hay Eh... Me apetece jugar con un mute, tío Con MP5, la verdad Me apetece muchísimo Sinceramente Me apetece bastante Jugar con la MP5 de mute Me gusta mucho la MP5 de mute Con la mira 1.5 Es que no os pasa, gente Que con algunas armas Con... Con... Con algunas armas y sus miras Os sentís muy cómodos jugando Me pasa exactamente lo mismo Con la MP5 de mute Yo me siento muy poderoso Con la MP5 y con su 1.5 De verdad lo digo, eh Hay miras que me dan confianza, tío No sé por qué Hay miras que me dan confianza Te lo juro, eh Es una completa barbaridad No sé por qué No sé por qué Pero hay miras que con alguna arma Dices tú Hostia, soy Jesucristo, bro Es que soy Jesucristo, tío Y es una barbaridad Me pasa exactamente lo mismo Con la MP5 de mute, tío Con la mira 1.5 Vais a verlo, vais a verlo No sé si ahora me va a hacer una ronda mala Pero me siento muy cómodo Lo habéis visto por vídeos Lo habéis visto por directos Pero es una completa barbaridad, tío Lo cómodo que me siento Con algunas miras En algunas armas, tío Es una locura, la verdad Pero bueno Vamos a ver si hay nada más esto, va Me gustaría Me gustaría ganarlo Vamos a reflejar esto Que es importante Y luego nos vamos para la otra zona Supongo que atacarán CTV Como hemos estado haciendo nosotros Todo el rato Así que a lo mejor Podemos jugar un poco agresivo Incluso, ¿no? Podríamos jugar un poco agresivo Nosotros incluso, ¿no? Bueno Ya veo lo que hago Vamos a poner un mute por aquí Debería haber puesto Mutes al principio Para cortar drones y tal Pero bueno Me da un poco igual No me importa Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto aquí Vale Me gusta Vamos a romper el cristal este Vamos a poner esto aquí también Perfecto Vale Y vamos a poner ¿Dónde puedo poner el último? Ah, no Yo no me quedo en mute Perfecto Bueno, pues vamos a fuente Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Buen tiro Vale Eso es atrás mío Tengo gente aquí lo más seguro Voy a mirar Cámaras Azul Ojo azul Azul nada Puerta abierta Principal nada Pasillo nada Esta gente, tío ¿Por dónde está atacando esta gente, tío? CCTV Sí, sí Ah, no Es mi colega Es mi colega Bro, pues no sé por dónde están atacando Vale, están Bala Vale, ahí tiene gente atrás La pulsea Uf, no he disparado Iba a disparar, bro Vale Lo tenemos Esta es la ventana La ruta por abajo Vamos Sí, señor Vamos Nice Ya verás cómo se complica esto, tú Ya verás cómo se complica esto Me gusta Ya va, 3-1 A ver si podemos cerrar esto Me encanta esta partida Me está encantando, sinceramente Ya sabéis que un like Una suscripción Amigos y mías Se agradece muchísimo Estamos creciendo súper rápido En el canal Os lo agradezco mucho Gracias por el apoyo Gracias a todo el mundo Que se está suscribiendo nuevo A todo el mundo Que está apoyando el 06 Gracias a todos De corazón Sois muy grandes De verdad Me hacéis muy feliz Y nada Es un completo orgullo Tío De que mucha gente me siga De que la gente me apoye Y de verdad Me flipa Y ya sabéis que yo llevo Haciendo esto 3-4 años Y me hace mucha ilusión Joder Que la gente me vea Y que me apoye Y que valore lo que hago Sabéis Y me parece la polla La verdad Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a aduanas Tía Es una complicada Incluso me gustaría Por ejemplo Un pulse Pero bueno Ya que he hablado De la MP5 de Mute Que también tiene La mía 1.5 O Amai Poco se ha hablado de esto Pero bueno Lo que os digo Una completa locura La verdad Me siento muy bien Me siento muy orgulloso Estoy súper feliz De lo que estoy haciendo De mi trabajo De cómo estoy haciendo Las cosas últimamente Y de verdad Que os lo agradezco Todo esto Gracias a vosotros Porque Yo no sé También Joder Vosotros sois Los que apoyáis Todo esto Y parte de mi felicidad 100% Bueno no hay duda Sois vosotros Que sois los que Los que apoyáis Y valoráis mi trabajo Entonces yo os lo agradezco Muchísimo de corazón Ya sabes que yo No suelo decir esto No porque Me cuesta lo que sea Sino porque Es obvio Es obvio Que parte de mi felicidad Gracias a vosotros Los que apoyáis Los que valoráis Mi trabajo Los que veis Mis vídeos todos los días Y los que os pasáis Por aquí Es que ya no os pido De que os paséis Todos los días Sino de vez en cuando Cuando os mole ver Una partida del R6 Cuando os mole ver Información Filtraciones De lo que se viene Cualquier cosa De verdad Se agradece mucho Que me elijáis a mi Porque ya lo he dicho Muchas veces Hay un montón de gente Y de verdad Que es un completo orgullo Tío De que De que De que me elijáis a mi Para verme Ya sea de De contenido del R6 Así que nada Vamos a Voy a poner esto aquí Me gusta Vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Esta pared Yo puedo hacer Wallbang ¿Verdad? Sí Está mal Sí Está Vale Ok Hay que llevar cuidado Por ahí Porque me pueden hacer Wallbang fácil Me pueden matar Desde abajo Tengo gente aquí Fuera Un malo Tengo uno en la ventaja Solo le he visto Solo le he visto la cabeza La madre que me parió Él me ha visto el cuerpo entero Lógicamente Y por eso me ha matado más fácil Ah no Me ha visto la cabeza Me la ha pegado él Y yo a él no Ay fuck En serio Vamos a perder esto No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Bueno Están tilteados Están tilteados Esta gente Desde el primer momento Desde las dos primeras rondas Que Me los he follado Literalmente Se han tilteado Pero bueno Eh Lo mato Lo mato Vamos Ay que pena Sangre fría A ver si se la juega Y entran A ver si se la juega Y entra Y se lo hace el pavo Yo lo hubiese disparado También te digo Porque no sabes Si iba a volver a entrar Yo lo hubiese disparado Tío Pero bueno A lo mejor con suerte Lo dejaba injured ¿Sabes? Pero Bueno es lo que He's pushing He's pushing back Eh Mozi Confío en la Valkiria No Pero apunta Coño Madre de Dios Que desastre Vaya desastre Vaya desastre Señor Lo ves Es que ahora Mozi Dime tú Tienes que rotar Amigo Tienes que rotar Vale Hay que mirarla A la cámara está Goku Mozi Mozi Push One No Ay Dios mío Que desastre One One is on the spot Ah Que desastre 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 No tendría que haber Piqueado yo eso Ha sido mala mía Morir ahí Ha sido Morir absurdamente Uh Lo he dejado Injur Only one on site Morir ahí Ha sido morir Absurdamente Y sin ganar Absolutamente Nada Y sin generar Absolutamente Nada Ha sido fallo Mío Rotundamente Pero bueno No pasa nada Vamos a ver A donde vamos Es que porque Hemos ido a duanas No entiendo 104 Se han ganado Creo Ah fuck Bueno en verdad Creo que no eran 4 Pero bueno Yo iría a taller Claro Es que taller Es la mejor opción Bajo mi punto de vista Vamos a pillar Nosotros Ugamai Ya Eh Tipo Vamos a pillar Nosotros Ugamai 100% Ya que hemos empezado A jugar con él Tipo Terminamos Jugando con él ¿No? ¿Qué tiene de secundaria Ugamai? Uh Tiene la diguelista Tío La diguelista No está mal Aunque sí que es cierto Que la pistola De los alemanes Me gusta más Yo creo Vamos a jugar Con la diguelista Que llevo mil años Sin jugar Con esta Con esta pistola Tío Esta pistola Es una pistola De los italianos Que salió con los italianos Con 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 Alibi maestro Y Ni me acordaba Que la tenía Aguamai La verdad Ni me acordaba Tío Pero bueno Vamos a ganar esto Amigos Ya va Ya me jodería Que esto fuese Una skill legendaria A ver Está guapa Pero No se ve prácticamente nada Vamos a reforzar Esto Vamos a reforzar trampillas Ya que Yo por lo menos No me voy a quedar aquí Perfecto Que mala suerte Tiene el moz Y también te digo Lo que pasa Es que luego Ha tenido Pues Un error también Que ha sido De quedarse Tanto tiempo arriba ¿Sabes? Pero bueno Igualmente No está mal No está Vamos a poner Esto por aquí Vale Voy a poner otro Aquí en principal Vale Me gustaría poner Más por aquí La verdad Me gustaría poner Alguno que otro más Eh No podemos abrir aquí Ah Si yo Si yo tengo Tengo granada Impacto yo Quieren jugar en baño Esta gente Bueno Vale Te lo compro Ok Vamos a jugar Dentro de esta bomba Vamos a jugar Dentro de esta bomba Que ya sabéis Que a mí me Me gusta bastante Jugar dentro de esta bomba Están puseando arriba ¿Vale? Vale Vamos a mirar Cámaras Están puseando arriba 100% Ibaño No pero no Deje pendida A tu colega Bro No deje pendida A tu colega Hermano Vale Hay que llevar Cuidado con esto Por si Lo están puseando Vale Está puseando arriba ¿No? Si Se dropean Por esto Joder Macho Está todo Chapao Bro Qué puta pereza Tío Vale 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 Buena Buen tiro Buena Vale Se agradece de verdad, os recomiendo que Utilicéis esta metralladora de finca con esa Que es una completa maravilla y una Completa locura, espero que os haya molado El vídeo, la verdad que es una partida bastante guay Que podríamos haber acabado mucho antes, las cosas como son Pero bueno, igualmente, la verdad Que me voy contento, así que un placer como siempre Like, su bonición se agradece y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós